Oye, te estamos ambientando, gracias por tu sintonía, Faretto, estamos poniendo música de Faretto porque ya casi sale la entrevista, una transmisión en vivo, vamos a darle la bienvenida a Faretto que está con nosotros desde Puerto Rico, así que, oye, gracias por estar aquí con nosotros, Faretto, un abrazo. Un saludo, muy agradecido con ustedes por esta gran oportunidad, de verdad, mi opinión es algo súper, especial, me contaron tu entrevista, y saben que es un poquito de la universidad, y de verdad, de esta entrevista yo tengo que cogerla, así que vamos para allá. Muchas bendiciones, háblanos de este tema que estamos promocionando en el canal, esto es como un on-plug, un instrumental, es un cover, ¿de quién es el cover? Háblanos de él. Pues mira, es un cover que decidí hacer para sacarlo el día de ayer, que fue el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, es un cover de Maluma, de la canción ADMU, una canción que me gusta mucho, y sentía que podía meterle ese sentimiento, y llevarle eso a mis fanáticos, que sé que les ha gustado un montón, y he recibido buenos comentarios sobre ese cover. Veo que tú estás en una plaza de uno de los pueblos, me voy a atrever a ver cuál es. Manatí, ¿estás en la plaza de Manatí? No, 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 estamos en Bayamón, Bayamón. No, yo lo intenté, porque es que me parece... ¿Dónde estás, hermano? En Bayamón, en el pueblo de Bayamón. En el casco, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, en el casco de Bayamón, en el pueblo de Bayamón, la plaza central, ¿verdad? Donde estaba todo el mercado para los 70, 60, por ahí, ¿verdad? Esto era lo que daba vida a los pueblos, ¿verdad? Para estos que están viendo aquí en la República Dominicana, país hermano, país vecino. Cuéntanos, Faretto, ¿de dónde viene Faretto? ¿Detrás de cámara, detrás del micrófono? ¿Quién es Faretto? Pues mira, como pueden observar, soy un chico universitario, una persona prácticamente muy parecida a cualquier persona, ¿verdad? Estaba llevando lo que en mi vida, estoy estudiando, preparándome. Faretto es un chico muy familiar, muy amigable. Faretto no, Fabián. Faretto viene de Fabián Alejandro Reyes Torres, de ahí nace el nombre de Faretto. Soy estudiante ahora mismo de industria... Estudié tecnología agrícola en la Universidad de Puerto Rico y ahora estoy estudiando ingeniería de sonido para seguir trabajando lo que es mi carrera y muy concentrado, ¿verdad? Muy agradecido con todas las oportunidades que Dios me ha dado y sé que en el nombre de Dios tengo mucho por dar y mucho por demostrarle a mi público. Faretto, ¿verdad? Continúa con tu estudio. Mira, yo quiero... Yo te tengo una sorpresa. Vamos a tener tres bodies enlazados porque tengo conmigo a Adriana Rodríguez en una transmisión. Ella está directamente desde los Estados Unidos y tiene preguntas para ti también. Vamos a darle la bienvenida a ella, Adriana Rodríguez y Faretto, Eduardo Elbori y entonces la referen en medio, mi compañera Juliana Delgado. Adelante, Adriana Rodríguez. Claro que sí. Chicos, gracias, chicos. Y Faretto, pregunto, ¿cuál es tu próximo paso? Porque ya vimos qué talento hay. Ahora, ¿cuál es el plan que sigue? ¿Cuál es el plan que sigue? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Pues mira, estamos trabajando mucho. Antes de lanzar este cover, lancé un tema con Químico Ultramega allá en República Dominicana. Viene por ahí un featuring que estoy colaborando. Wow, son un par de proyectitos que tengo en mente. Danos alguna primicia, alguna primicia que a mí me gustan las primicias. Danos algo. Mira, lo próximo que va a salir de Faretto es un featuring que colaboré con una muchacha de Los Ángeles, California. Un tema, wow, súper duro. Y yo sé que la gente se va a identificar mucho con él porque es un tema que se trata sobre irse de rumba, irse a janguilar, a vacilar. Pero también está envuelto al amor ahí. Así que yo sé que es un tema que muchas personas se van a identificar con él. ¿Qué te inspiró a hacer este cover? Pues mira, el cover realmente lo trabajé porque quería sacar algo antes de sacar el tema. Quería tener algo para el 14 de febrero. Entonces tuve la oportunidad de reunirme con un empresario súper grande de lo que es la música. Y me dijo, ¿por qué no te haces uno que otro cover para que se siga conociendo tu voz y regando? Y yo dije, compre, buena idea. Entonces cuando me habló sobre el cover, me acordé sobre la canción de ADMV de Maluma. Que es una canción que me gusta mucho, que es una canción que lleva mucho sentimiento y una letra súper brutal. Y yo dije, espérate, esta es la canción. Entonces decidí hacer esa canción y transmitir esa emoción y ese sentimiento que yo sentía que le podía dar a esa canción. El tema está escrito, el tema tiene una entonación diferente a la tuya. Pero si tienes una referencia, ¿cuánto tardaste haciendo este tema desde que entró al estudio? Pues mira, la grabación del tema yo te puedo decir que me demoré algunas tres, tres a cuatro horas. Porque había unas partes que quedaban bien, pero yo decía, no, yo quiero darle más, 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 más sazón para que quede mejor, para que quede más bonito y que quede más dulce. Es mucho en esa canción, la verdad, se escucha muy bien, muy bonita. Muchas gracias. Paredo, sin duda alguna hiciste esa canción súper rápida, óyame, en cuatro horas. Yo me tardaría cuatro meses, pero bueno. No, oye, algo pues que uno, verdad, lo que es la práctica en el estudio es algo muy, muy importante. Yo pues prácticamente ya estoy todas las noches en el estudio grabando, componiendo y como es una canción que me gusta mucho, la escucho bastante, ya me la sabía, pues era solamente entrar a la cabina y soltar las voces. Y a una que otra palabra, pues darle ese toque, ese sentido romántico y transmitirle ese sentimiento. ¿De día o de noche es la inspiración tuya? ¿Tú trabajas en el estudio de día o de noche? Pues mira, prácticamente estoy de noche porque por el día pues continúo con la vida de lo que fue a día, en verdad. Estoy preparándome en la universidad y prácticamente mis días, te los puedo contar, durante el día estoy en la universidad, en las tardes estoy en el gimnasio, en las noches estoy en el estudio. Esa es mi rutina prácticamente diaria. El estudio es en casa, el estudio es ya una casa productora que tiene un estudio, porque si estás diario implica unos gastos, ¿verdad? Ahora, si lo tienes en casa porque lo has ido armando poco a poco, pues ya tú sabes que la inversión fue al principio, pero ya pues solo lo trabajas tú. ¿Cómo es? No, claro, claro. El estudio al cual yo asisto es de mi productor, que prácticamente ella es mi hermano. Se va a la amplitud, que sale ahí en el video conmigo. Es un estudio que queda muy cerca de mi casa y pues prácticamente estoy todas las noches ahí con él. Cuando no estoy colaborando cosas mías, lo estoy ayudando a hacer otros trabajos de otros artistas y pronto, pronto ya estoy montando mi estudiacito. Me faltan unos detallitos y comprar unas cosas para seguir trabajando lo que es mi música. Cuéntame, estos estudios que estás llevando ahora mismo, sabemos que te abre puertas diversas, ¿verdad? Dentro del género. Me imagino que te gusta muchísimo el género urbano y por ahí serían tus aguas, ¿no? Estarías nadando, incursionando dentro de este camino. Vamos a decir que la música te llega a un punto, ya con estos estudios encima, ¿verdad? Que tu carrera, independientemente de una manera o de otra, te quedas en la música. ¿Qué otra cosa estarías haciendo dentro de la música con estos estudios? Pues yo entiendo que producir, me gusta mucho esa parte de lo que es la producción, por eso estoy estudiando ingeniería de sonido y la escritura. Componer, me gusta mucho componer, ayuda a muchos jóvenes en el estudio, a veces les falta parte, he dado hasta canciones y todo. Y de verdad que la música es algo que me llena mucho, me gusta mucho. Tú estás, ok, estás en el pueblo de Bayamón ahora mismo, vives en Bayamón, dijiste que a estas horas más o menos tú estás en la universidad, tú estudias en el CAD, ¿verdad? En el CAD, en Bayamón, es correcto. Ah, muy bien. Que estudiaron en el CAD. Oye, siento orgulloso porque es de las más duras en el país de ingeniería musical, también se estudia instrumentación. Muy buena, te deseo muchísimo éxito. Excelente, no, además que él se vea así todo inspirado. Desde el momento que habla de su canción y cómo lo transmite en el video. Así es, así es. Muchos éxitos, Faretto. Muchas gracias, súper agradecido con ustedes. Suerte en todos. Adriana, Adriana, te lo voy a decir bien fácil para que me entiendas. Mami, no me dejes sola. No me dejes sola, estás con nosotros. Cuéntame, ¿qué se te ocurre? Yo sé que yo estoy hablando también y no he dejado. Cuéntame, ¿qué tienes para Faretto? Es que dos boricuas hablando en un mismo lugar no nos damos break. Eso es lo que está pasando. No, pero Faretto, de verdad que te deseamos toda la suerte del mundo. Y si tuvieras la oportunidad, la última preguntita, si tuvieras la oportunidad de hacer una canción o una colaboración con un artista, sea boricua o dominicano, ¿cuál sería? Pues mira, de verdad, yo siempre han hecho esta pregunta. Yo soy un artista que siempre y cuando sea para trabajar y para echar hacia adelante estoy abierta a colaborar con cualquier artista. Pero para mí sería un honor y un placer poder trabajar con el pilar del género que es Daddy Yankee, que ya pues anunció que está por retirarse, pero si algún día se da, para mí eso sería algo súper grandísimo. Bueno, pues hay que meterle pilas porque se nos va a retirar y nos gustaría que cumplieras esa meta. Así mismo es, así mismo es. Una energía súper bonita y pues éxitos para todo esto que es una carrera muy hermosa y muchos ánimos que desde aquí, bueno, República Dominicana y Colombia de mi parte, te vamos a estar apoyando mucho. Oye, súper ánimo. De verdad con esta oportunidad para mí esto vale oro y de verdad que les prometo lo mejor de mí. Tienen que estar pendientes. Oye, a todos los que están viendo este canal, sigan mis redes para que estén pendientes a todos. Lo que voy a estar sacando. Me consiguen como Faretto, rayita abajo, oficial. Faretto, rayita abajo, oficial. ¿Qué es la tecnología, señores? Mira, mira. De este lado tengo a Faretto, Puerto Rico. De este lado tengo a Puerto Rico, pero en los Estados Unidos. Y aquí atrás tengo a República Dominicana. Estamos en tres lugares a la vez, así que pendientes. Y al lado a Colombia. Y al lado a Colombia. O sea, Worldwide, como dicen. No me la dejes fuera. Qué bueno tenerte aquí con nosotros, Faretto. Vamos a pedir un corte, ¿verdad? O el video de este tema, de este cover que tú tienes para nosotros seguir en Ambiente. Nosotros te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Ya tú sabes, videos, producciones, estás comprometido con este canal. Y la verdad, pues queremos saber muchísimo más de ti. Nosotros te vamos a despedir porque sabemos que estás en clase y tienes cosas que atender. Nosotros nos quedamos con Adriana Rodríguez aquí en los estudios. Recuerda, sigue estudiando, mantente para adelante, pero no dejes de producir porque tienes talento, hermano. Con la bendición de Dios. Muchas gracias. Ya tú sabes, queremos verte. Te esperamos. Gracias. 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 Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Gracias por la oportunidad, Faretto, directamente desde Puerto Rico. Y nosotros seguimos aquí, pegado con Adriana Rodríguez, directamente desde Jersey. ¿Es que tú estás en New Jersey, corazón? ¿Dónde es que tú estás? Yo estoy en Pensilvania, que está frío, frío, frío. Pensilvania, ok. Penn State. Qué bueno, qué bueno. Entonces, abríate. Ya tú sabes, mantente abríadita para que no te desnudo. Para que te quedes aquí con nosotros, de lunes a viernes, 12 a 2. Cuéntanos, que te dejamos a mitad. Ven acá, primero que todo, ¿te gustó el tema? Háblanos claro. ¿Te gustó esa instrumentación, ese estilo on-plug, verdad? Guitarrita, acústica. Ese acústico, ese acústico, de verdad que sí. Faretto se le ve que tiene mucho talento y que si trabaja como lo está haciendo hasta ahora, lo vamos a ver grande, lo vamos a ver grande. Porque tiene una voz muy bonita y una gran humildad. Es lo que pude, verdad. Lo que pudo reflejar es la gran humildad que tiene ese joven. Con la bendición de Dios estaremos escuchando más de él. Adriana, cuéntanos que ahorita se nos cortó la transmisión. ¿Qué tenemos? ¿Qué te falta por traerle al público ahora mismo? ¿Qué otros chismecitos calientes tiene por ahí, Adriana? Pues mira, yo tengo que terminar con el chisme mexicano porque me lo cortaron. Y ese es el que me gusta, ahora mismo es el que me está llamando. Y es que, pues, ¿tú dejarías a una persona, chica, aquí mi compañera, o Eduardo, porque le pidas cuatro millones a tu pareja? Solamente cuatro millones, casi nada, casi nada. Y poquitito, poquitito. No, hablando de Cristina. Y entonces, exacto. Eso es un poquitito. Hay que ver lo que pasa atrás de esos cuatro millones. Hay que ver lo que pasa. Porque es que no por cuatro millones, yo considero que no, iban a romper ese compromiso que tenían ya. Así que yo creo que esto trae su cola. Eso lo veremos más adelante, si tiene cola o no. Pero, por otro lado, quiero que sepan lo de Ken West, el famoso Ken West, que es el ex pareja de Kim Kardashian. No sé si vieron el regalito que le envió a Kim Kardashian en el día de ayer. ¿Qué pasó? Y es que, mira, ¿sabes qué? Anteriormente, él ya ha hecho ya dos publicaciones la semana pasada en sus redes sociales. La primera es, ¿verdad?, de que estaba en desacuerdo con que su hija mayor, su hija menor, tenga TikTok. A lo cual la niña, pues, tiene su TikTok. Pero yo digo, si está supervisada, no hay problema. Pues él puso una publicación que no estaba de acuerdo y todo lo demás. Luego, días después, publicó una foto en la cual están sus hijas y Kim Kardashian pidiéndole a Dios unir nuevamente la familia. Pero vimos que hace como un mes anterior, porque estos piques se extienden, él estaba con una actriz, con Julia Fox. Pero se dejaron también. En el día de ayer, ella lo dejó o él la dejó, no se sabe. Para mí, que él la dejó porque luego le llegó ese regalo a Kim Kardashian. Eso fue que ella agarró de seguro el recibo, el recibo del regalo de Kim Kardashian. Chao, chao. Y lo dejó. ¿Tú no lo dejarías, Adrián? Eduardo, tú sabes cómo somos los puertorriqueños. Por favor. Claro que sí. Encuentro un recibo, así sea, de la esquinita, del colmado de la esquina. ¿Qué tiene que estar regalándole un día de San Marantín? A veces se cortó el mismo la beba. Es la mamá de los hijos. Hay que ver que también de pronto fue un detalle. Es la mamá. Bueno. Haber regalado a sus hijos. Yo vi en las publicaciones ayer que ella le pregunta, mira, ¿por qué esto estás haciendo todo público? ¿Por qué esta conversación privada tú estás posteando todo lo que tú y yo hablamos? Y él le contesta, no, es que la persona favorita mía, la persona más importante para mí, me acaba de escribir. ¿Cómo yo no lo voy a compartir al mundo? Oh, my God. Ahora sí estamos amigos. Me acaba de escribir ella y estoy emocionada y se lo quiero enseñar al mundo que me acaba de escribir. Es charlatán. Sí, está fuerte. Es charlatán. Muy charlatán. Que no es lo mismo. No, no, de verdad que no, pero seguimos en ese aspecto y es que también hay que hablar de una que está dando controversia, como siempre, y me refiero a Toquicha. Esa es la chica de la controversia, pero en este caso ya no la provocó, en este caso ya no la provocó. Trata de que Farina estaba en la República Dominicana y Farina estuvo en una entrevista y en la cual expresó que Toquicha básicamente es la nueva generación, la Madonna de la nueva generación. Es lo que verdad está diciendo Farina en una entrevista que le realizaron, en una entrevista radial, a lo cual en cierta forma, mira, yo estoy de acuerdo con eso, porque Toquicha es una chica que se ha caracterizado por ella usar sin filtro. Ella habla sin pelos en la lengua, como bien lo dijo Farina en la entrevista. De que todas las mujeres tenemos una Toquicha por dentro y que no la sacamos al aire, no la hablamos, tal vez por cultura, tal vez por creencias religiosas, tal vez por la misma vergüenza que Toquicha, pues no tiene. Toquicha dice lo que es, como es y donde sea lo hace. Así que por ese lado hay que ver si ustedes están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo. ¿Qué crees tú que sí es la nueva Madonna de esta época o todavía le falta o la está ganando? Porque también hay que ver que en países latinos la controversia es más escandalosa que por lo menos en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué piensas tú con toda la música que hace Toquicha que de verdad, lo que dice Farina, puede que uno tenga eso muy dentro y no sea capaz de transmitirlo directamente? Yo considero la realidad es que Toquicha tal vez todavía no ha llegado a nivel de Madonna porque hay que decir, Madonna era bien atrevida. Pero, pero, si está trabajando fuerte porque Toquicha tiene unas letras que sin duda alguna no, que sin duda alguna, sin duda alguna Toquicha no tiene ningún tipo de vergüenza y de decir las cosas como son. Primeramente en sus letras, tanto en sus letras como en su vida personal, lo ha dicho, y habla de su pasado, y habla de todas las cosas que ha tenido que experimentar a lo largo de su vida sin ningún tipo de vergüenza. Y lo habla, muchas personas creen que lo hablan para hacer controversia, mientras que otras puedan que lo hable, ya lo hable tal vez, para inspirar y dejar saber que no siempre no tiene que quedarse estancado en las cosas, que hay oportunidades, que mucha gente no la apoye, es algo cierto. Algo que a mí en lo personal me cayó wow, fue la expresión que ella tuvo en los billboards aquí en Estados Unidos cuando, verdad, le preguntaron que qué deseaba o que qué esperaba de los premios, y ella salió con semejante barbaridad. La verdad, eso yo lo vi, wow, que te pasaste Toquicha, pero esa es su personalidad y esa es ella. Ella es una persona que, pues mira, ella no oculta quién es, le guste a quien le guste. El único detallito que se le está escapando a ella, pues es la insinuación al consumo, que independientemente, ella no está incitando con nombre y apellido a una persona a que consuma sustancias ilegales y por demás. Nosotros cuando estamos en una edad, pues verdad, los mensajes, los aguarramos como nos da la gana y eso es muy peligroso para la juventud que viene creciendo y la está idolatrando, verdad, porque tú y yo y Juliana, verdad, consumimos su música y la dejamos hasta un punto, no nos la llevamos literal, pero los muchachos en la calle, sí, es un problema, así que pues nada, eso sí hay que verificarlo, pero de que es controversial y que tiene mucho de parecido a Madonna, mira, hay que dársela, ¿verdad? Hay que dársela, es cierto, y es como ella misma lo expresó anteriormente de que ella hace la música y de que nosotros tenemos la capacidad de hacerla personal, de llevarla a nuestra vida o de simplemente escucharla, fine, y dejarlo hasta ahí. Pero ella lo dejó claro que la música que ella prepara, que ella hace, no es para niños, que muchas personas dan lo que esa música la escucha a los niños, esa música no es para niños, que sí tienen acceso a ella, pues supervise, supervise, eso es todo, tiene que haber siempre una supervisión. Para estar aquí, nosotros nos vamos a una pausa, oye, Talento Boricua que va a estar aquí con nosotros, sé bienvenido lunes a viernes de 12 a 2 y nosotros vamos a, ¿verdad? a mantenernos aquí pegados con la farándula. Vamos, vamos a seguir, vamos a pedir la producción que oviemos esto de la pausa. Más adelante cogemos la pausa. ¿Todavía te queda algo? Vamos a hacer un especial hoy de un poquito más de rato, ¿verdad? Porque es el primer día, vamos a estrenarte. ¿Te queda? ¿Te queda algo por hablar? ¿Qué más hay? ¿Qué ruido hay? Claro que sí, y es que lo que está pasando, ahora yo me voy para República Dominicana oficialmente. ¿Y qué es lo que está pasando? Sabemos que Santiago Matías, el dueño de la plataforma Alofoque Radio, Alofoque, o esto es un radio show, él habló al gito del comunicador de Extremo Extremo, Michael, Michael Miguel, y le dijo básicamente ya él debería estar fuera de Telemicro, de lo que es Telemicro, la cadena de Telemicro, a lo cual Michael Miguel ayer no se quedó callado, no se quedó callado, y lo que le dijo, y lo que le dijo en palabras delicadas, ahí tenemos un pequeño corte para que escuchemos lo que él le tiró a Santiago Matías. El que Gómez Díaz debía sacarme de aquí, eso es una gente que quiere sonido, porque ese distinguido, ese distinguido decir, aquí lo voy a agarrar yo a él, a Camán, a Iscaquete, ese distinguido decir, que él, que Gómez Díaz debía sacarme de aquí, eso es una gente que quiere sonido de manera desproporcionada, chocarte contra un camión lleno de piedra, cucaracha, busca tu seto, vamos respetando, estabas echando, vamos respetando, usted no tiene ranking para eso, usted puede querer, tiene un par de pesos, un par de cositas, pero eso no le da ranking, los par de pesos no da ranking, lo que da ranking es el respeto, la decencia, los buenos modales, lo que da ranking es tu intelecto, tu don de gente, ser bueno, eso es una gente que quiere sonido de manera desproporcionada. Porque mi gente escucharon, escucharon ya de su propia boca lo que expresó el comunicador Michael Miguel y se lo dijo claro, se lo dijo claro como es y punto y final. La verdad es que en cierto punto cada comunicador tiene su forma de trabajar y hay que respetar ambas partes. Santiago Matías, pues mira, se ha caracterizado y se ha hecho quien es el día de hoy, porque de una forma u otra es un poco controversial, pero él a veces hace controversia, a mí me parece sin querer hacerlo, pero la provoca. Mientras que por otro lado está Michael Miguel, que es un hombre muy preparado, que lleva años en lo que es el mundo de las comunicaciones y creo que merece un respeto, merece un respeto y debe ser él el que decida, o la cadena telemicro, los que decidan cuándo debe estar fuera de los medios de comunicación y no por otro comunicador que lo comente. Tal vez no lo hizo con la intención de ofender, eso no lo podemos confirmar. Sin embargo, creo que Santiago Matías ahí debió, debe haberse medido un poquito. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un respeto, tiene un respeto de lo que son los medios de comunicación y de lo que es el pueblo. El pueblo lo quiere, porque si está todavía en los tantos años de carrera, todavía está en los medios de comunicación, es porque el público lo quiere y lo acepta. Por lo tanto, tiene que haber visto un poquito más de respeto de parte de Santiago Matías, a lo que Michael también no creo que era necesario decirle cucaracha. Podría haberle dicho comunicador, pero cucaracha también, eso fue un poquito de ambas partes. Independientemente, yo creo que uno tiene que darle respeto a las personas que están primero que uno, porque para llegar donde, por ejemplo, llegó esta persona que tiene tanto tiempo en telemicro, tiene que haber pasado por diferentes procesos. Entonces, así sea o muy popular o no muy popular, cada persona merece respeto si está antes que tú. Yo te voy a decir una cosa, es mi opinión. Nosotros, estas generaciones que venimos creciendo, nos estamos caracterizando por eso lamentablemente. El respeto lo mandamos a la M. Nos respetamos a las personas que están incursionando por encima de nosotros y que independientemente de una manera u otra, nosotros nos inspiramos viéndolos a ellos. Crecimos viéndolos a ellos haciendo su trabajo y ahora tenemos nuestro espacio y nos vale madre el respeto. Esto es algo muy real, muy cierto. Adriana, nosotros queremos despedirte ahora sí. Bienvenida a la familia de Pato el Mundo Global 80. Juliana Delgado estará con nosotros. Aquí, Eduardo, para ti, para lo que sea necesario para que este programa sea un éxito. Así que, bienvenida. Te estaremos viendo de lunes a viernes. Recuerda, 12 a 2. Las redes salieron aquí. Si tienes algún Instagram para que te sigan, antes de que te despidas, por favor, menciónalo, para que estén pendientes a las noticias contigo. Claro que sí, claro que sí. Gracias, chicos. Gracias a los otros también por la oportunidad. Y si quieren ver un poquito más de mi vida, tanto personal como profesional, pueden seguirme en mi Instagram como Adriana7877 o en mi página de Facebook, Adriana Sin Límites. Ahí se enteran de todo, de todo, de todo lo que es relacionado con esta servidora. Adriana, mami, un beso. Te seguimos viendo y nosotros nos vamos a una pausa comercial y en breve, Pato el Mundo sigue contigo. No te despegues. No te muevas. No te despegues. No te despegues. No te despegues. Sí.